Acá en otro videotour de la FAI Entonces vamos a entrar por primera vez a esta zona del primer piso que es nueva, que se supone que es la zona de diseño gráfico Entonces vamos a ver como es Bueno Tiene como estas cosas de iluminación Vamos a ver, estos son como auditorios Una salida de emergencia Vamos a entrar a este Es un auditorio pequeño Pero está como super acústico Y está Está muy bonito Con cargadores ahí al lado Y tiene una cabina aquí Como en un bueno Ya lo van a ver Así no sé Como donde alguien se mete Y está incluso más cerrada Vamos a seguir viendo el otro Yo creo que el otro es igual Y acá parece que están como viendo clase A ver si están viendo clase aquí Y bueno Esto es el primer piso No sé si en el segundo Habrán otras cosas diferentes Perdón Desde el segundo Y así que Vamos a ir Vamos a ir Gracias.